La última antes de la pausa, fíjese que ayer bomberos que participaron en el rescate de Spike y de Spay, los dos perritos que cayeron en el socavón de Zacatepec, fueron reconocidos por su labor, por su profesionalismo y dedicación. Varios de ellos son parte de la estación de bomberos de Huejotzingo. Los agentes reconocidos fueron Francisco Javier Islas Gómez, Juan González Limón, José Fernando Huerta Barbosa, Jorge Guzmán Mancilla, Jorge Jiménez Sánchez, José Hilario Juárez Moreno, Gerardo Soriano Avendaño, Jaime Huitzil Aguatl, Carlos Yanic Rodríguez Rojas y Héctor Hugo Pimentel. Este último fue el encargado de descender por los perros y subirlos. Él tiene ya 20 años en la corporación y dice que sin miedo volvería a hacerlo. Yo no hubiera hecho esto sin la ayuda de mis compañeros. La verdad ellos fueron los que me dieron más que nada la confianza, la confianza de haber bajado y de poder haber realizado este rescate. No fue fácil, no fue fácil porque ahora sí que de película, al ir bajando, pues imagínense, se están desgajando a los lados. Y sí, la verdad sí hubo un poco de miedo, pero bueno, aquí estamos, que es lo más importante.